Por primera vez que nací será sede del torneo de fútbol Bimbo Será una de las sedes de la edición 59 del torneo de futbolito Bimbo Hoy empiezan a ver los resultados de las acciones que se están realizando en materia de infraestructura deportiva y las canchas de fútbol rápido de San Pedro Nopat y de Villas de Oriente Recientemente mejoradas serán sedes de este importante evento Indicó el alcalde Edwin Bojorte Ramírez Al participar en la rueda de prensa realizada en las instalaciones del Instituto del Deporte de Yucatán encabezada por titular Carlos Sanz Castillo, el presidente municipal de Canacín agregó y agradeció al gobernador del estado de Yucatán y a la empresa Bimbo el considerar al municipio como uno de los sedes de tan importante evento deportivo que tiene como principal objetivo el fomento al deporte en las comunidades del interior del estado